¿Cómo ve 36 pesitos por 16 kilómetros? Es un exceso, pero ¿qué podemos hacer ante esta decisión del gobierno o de quién es? Pues yo creo que no es justo porque aquí es un manantial de dinero, aquí en esta cartera de cuota y no es mucho tramo. Yo pienso que no es justo. Jali, ¿tienen que pasar por aquí? ¿Cómo se les hace el hecho de que son 36 pesos o más? ¿Ustedes cobran más? ¿Son 16 kilómetros? ¿Es justo? Pues no, yo pensaba que más o menos un 20 pesos, 25 está muy bien, ¿verdad? Para uno que transita seguido, casi cada ocho días venimos para acá dos, tres veces por semana. Sí, traemos eventos y es lo que tenemos que pagar siempre que venimos por este lado. Así estamos. Es que los vamos a pagar porque no sabíamos cuánto costaba, somos turistas. Ah, ok, muy bien. Son 16 kilómetros por 36 pesos, ¿considera que es justo? Este, pues no sabríamos decir. Caray, bueno, un pesito, pero pues un pesito de incremento como quiera que sí se siente, sobre todo para las personas que tienen que transitar a lo largo de esta autopista todos los días. Así es, amigo de TV Guanajuato, 2 de enero, estamos ya iniciando el año laboralmente hablando, aunque hay algunos que, hijo hermano, qué envidia, envidia de la buena. Mire, nosotros les pagamos sus salarios, me refiero a los, pues a los funcionarios de gobierno. Bueno, ellos se van a echar toda esta semana de vacaciones y regresan hasta la que entra, ¿no? Pase lo que pase, trámite que se atrase, les vale un soberano cacahuate. Pero para el resto de los mortales ya comenzó el año laboral, ya comenzó la jornada laboral y obviamente hay que hacer uso de la autopista. En este caso, pues ahí está ya registrado el incremento, precisamente por estos 16 kilómetros, que es una cantidad, pues bastante baja, considerando los 36 pesos. Realmente competimos, estamos en el top 5, en el top 5 de autopistas más caras en el país, 36 pesitos por 16 kilómetros. Muchas de las personas desconocen cuál es la circunstancia, cuál es la longitud y sobre todo cuál es la seguridad de la autopista. Los que ya la conocen son los que se quejan, somos los que nos quejamos, los que ya conocemos que la autopista no ha sido bien mantenida, que la autopista tiene muchos problemas, muchos puntos de riesgo en cuanto a seguridad automotriz. Y sobre todo, los que sabemos que son 16 kilómetros y que por esa cantidad en otros lugares, con unas autopistas en mejor estado, con mejor mantenimiento y con mayor seguridad, pues se paga mucho, pero mucho menos por más kilómetros. Entonces, pues en este caso, este es algo, pues algo de lo que nos dejó, pues una, esto es una herencia que tenemos que ir arrastrando, porque esta autopista, y para eso se concesionan, para eso se hacen de cuota, para que la empresa que gana en aquel entonces la licitación, reponga su inversión, reponga su lana y se lleve también una ganancia, pues obviamente ellos ponen el varo, sí, ante la incapacidad del gobierno para poder hacer la obra. Las empresas hacen la obra, recuperan su inversión y además se llevan unas muy buenas ganancias. Esta autopista tenía 20 años, 20 años para recuperar su inversión y llevarse su ganancia y pues ya han pasado unos 35, más o menos unos 35 años, ya casi 35 años de que está funcionando y sigue siendo de cuota, es decir, ahí alguien hizo mal los números o los quiso hacer mal o simple y sencillamente el gobierno dijo, vamos a seguir sacándole dinero a los usuarios, que es lo que normalmente pasa cuando se les olvidan las fechas, cuando pasan desapercibidos, pues estos términos de plazo de las concesiones de las autopistas. Ahorita todo el año pasado lo que trajimos en boga fue lo de la caseta de cobro, que había que moverla más para allá, cuando lo que deberíamos de haber estado documentando es el hecho de que ya debería de ser libre, ya no debería de ser de cuota. Bien, pues el cobro de esta caseta, su distancia, su mantenimiento, los puntos de riesgo en cuanto a la seguridad, que no los hay, hay muchas quejas, usted pudo apreciar algunas de las personas con las que platicamos, pues son de fuera y pues obviamente no conocen a detalle cuál es la situación, consideran que es una buena vía, pero las personas que transitan por aquí seguido, hay algunos que es todos los días, hay algunos otros que es dos, tres veces por semana, ellos son los que nos dicen que no, que no es justo, que en realidad pues sí es muy corta la carretera y es muy alto su costo, consideran que debería de estar por ahí de 20 pesos. El tema, la polémica, las situaciones que con ellos pues no entramos en esta polémica de que ya se pagó, que quieren volver a pagarla toda otra vez, esa es la cuestión. El caso es que siempre sale pagando Juan Pueblo, nosotros somos los que al final de cuentas siempre salimos perdiendo nuestra relación con el gobierno, por ahí dicen que es una alcancía en negativo, es decir que por más que hagamos de quedar bien con el gobierno, de pagar todo lo que nos piden pagar, tarde o temprano les seguimos debiendo y este es un muy buen ejemplo, ya les pagamos su autopista, ya aquella empresa concesionaria ya, 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 ya tuvo de vuelta su inversión, ya tuvo su ganancia y sigue siendo de cuota y los paganos son los automovilistas, los usuarios. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Diego Hernández informó de NEC Insunza.